Bueno, estamos en el paraje de La Mola, en la campaña de reforestación 2013, que se organiza desde la Concejalía de Medio Ambiente. Lo que se pretende, un poco, es inculcar a los más jóvenes, a los chavales, el amor y el respeto por la naturaleza y por el medio ambiente. También es una actividad de la que participan prácticamente todos los colegios de Novelda. Como vemos, la verdad es que se volcan un poco en venir, reforestar. Lo que queremos también es que el niño, que estamos viendo, aprecie lo que es la naturaleza, que cuando vaya después a los bosques, a los campos, cuando se pase por la naturaleza, le tenga ese respeto que todos deberíamos tener a la naturaleza y al medio ambiente. También, el hacerlo un poco en este tipo de zonas, lo que permite es que después los niños vengan acompañados de sus padres, hagan también, si quieren, un seguimiento del árbol que han plantado, que lo puedan regalar, que lo puedan cuidar. Es una actividad que hoy participan los niños, pero que también a posteriori puede participar la familia, el venir y que el niño también en casa transmita todos estos valores. La verdad es que valoramos la campaña como muy positiva este año, se la ofrecimos a todos los colegios, la mayoría, el 99%, ha participado de ello y, como veis, si podéis observar, un día ha distendido para todos, en armonía con la naturaleza. Y, nada, lo que pretendemos es, lo que yo os estaba contando, que todos, y a través también, un poco de lanzar este mensaje, que la gente se conciencia de que la naturaleza es importantísima para todos nosotros y que estamos integrados en ella, que si un poco, sin ese respeto, pues la verdad es que lo tendríamos muy difícil. Hasta pronto. Hasta pronto.